Hi everyone, sean benvenidos. Chicos, el día de hoy vamos a tratar los prefijos y los sufijos. Los prefijos van antes de la palabra y los sufijos van después de la palabra para crear palabras nuevas. Por ejemplo, tenemos prefijos como anti o anti, de, des, em, mis, non, over, re, un. ¿Qué pasa con los prefijos? Como anti o anti significa que es lo contrario o va opuesto a eso. Como MISS se va a significar que es algo erróneo, por ejemplo tenemos antisocial o antisocial, que es antisocial, defrost, disagree, impolite, misunderstand, non-fat, overheat, redo, unsophisticated. Con redo es como rehacer, re es repetir, like repeat, over es exagerar o sobre, pasar el límite, sobrecalentar, overheat, sobrecalentar. Fíjense que creamos palabras nuevas utilizando los prefijos, los sufijos funcionan de la misma manera, crean palabras nuevas. Por ejemplo tenemos able and earn, fool, sean, less, meant, ness, ush, ush, es como por ejemplo dangerous, por ejemplo tenemos adore, adorable, would, wouldn't, teach, teacher, great, grateful, act, action, worth, worthless, employ, employment, sickness and danger, dangerous. Por ejemplo en employ, employ es contratar a una persona, emplear, employment es la acción de emplear, lo que es empleo. Tenemos por ejemplo wood que es madera, wooden es hecho de madera, tenemos golden hecho de oro, tenemos por ejemplo worth que es vale la pena, worthless es como que es inservible, no vale la pena o que no tiene ningún valor. Tenemos sick que es enfermo, podemos decir sickness que es la enfermedad, por ejemplo tenemos también acá, tenemos una palabra break, es un verbo romper, si decimos breakable es que se puede romper. Ahora si ponemos unbreakable no se puede romper, podemos jugar con los prefijos y los sufijos, podemos jugar con eso y crear palabras nuevas. Tenemos por ejemplo happy que es feliz, un adjetivo, podemos decir happiness que es felicidad, happy es feliz y happiness es felicidad, se crea un noun. Tenemos unhappiness que es infelicidad, fíjense como jugamos con esto y creamos palabras nuevas. Tenemos respect, respectful, bien, respetuoso. Ahora si ponemos un perfijo, decimos disrespectful, irrespetuoso. También tenemos pain que es dolor, painful, doloroso o podemos decir painless que no es doloroso, lo contrario de painful. O podemos decir non painful que es lo mismo de painless. Non pain, painless son los mismos. Tenemos ten que soportar, sin embargo, para decir soportable decimos bearable que es soportable y para decir insoportable, o sea que tú no aguantas es unbearable. No usamos ten para crear esta palabra insoportable. Entonces chicos, son muchas cosas que hay que aprender, diferentes perfijos y sufijos dependiendo la palabra. Entonces, let's do it and let's make it happen. Chao.